Como dijiste, en el municipio de Jaina, los industriales y algunos empresarios de esta zona, así como las autoridades municipales y dirigentes comunitarias y personas que residen en esta localidad, marchan por las calles en reclamo del arreglo de las calles de la zona industrial y de algunas zonas de este municipio y en reclamo de un aumento de la vigilancia policial. Aseguran que en los últimos días se ha registrado un incremento en el área industrial, en la zona industrial se ha registrado un incremento y que han sido víctimas de la delincuencia, por lo que reclaman que las autoridades vengan en su auxilio. Otro de los puntos es que ellos se quedan de la indiferencia de las autoridades debido a que ellos han acudido a algunas instancias, han acudido a obras públicas y a otras instancias para que les den solución a los problemas que les afectan al área empresarial de esta zona y se quejaron que, siendo esta una zona que produce cerca de 30.000 empleos y establecen ellos que un 34% del PIB, las autoridades sean indiferentes ante el llamado y los reclamos que ellos hacen. Escuchemos qué dijeron las autoridades y los empresarios y algunas personas que han sido afectadas por la situación que vive el municipio de Jaina. Esta no es una queja de nosotros los industriales de Jaina, es una queja de la comunidad que trabajamos y vivimos por aquí. Necesita su arreglo. En esta zona industrial han muerto cantidades de personas de los asaltos que se han hecho. Entonces nosotros, como alcalde del municipio de Jaina, estamos dándole apoyo a esta actividad porque significa que tenemos en Jaina un 83% de calles asfaltadas, nos queda un 17. La situación de Jaina, nosotros en los últimos 10 años hemos tenido muchos problemas. A nosotros nos han asaltado, se nos han metido los ladrones, han golpeado empleados nuestros en la puerta de nuestra entrada. Sí, hemos sido víctimas de muchos asaltos a todas las horas de la tarde. Una vez me asaltaron a mí a las 4 de la tarde. Acá más protección y nuestro arreglo de las calles que están todos aterronados. Eso me lo creo. Esta es parte de la situación por la cual están marchando los residentes empresarios e industriales del municipio de Jaina, quienes reclaman el auxilio de las autoridades para hacerle frente a la situación de inseguridad y solucionarles lo que son el arreglo de las vías y la iluminación de las principales calles para que así se puedan reducir los hechos delictivos en todas estas zonas. Elisa, ¿tienes alguna pregunta? ¿Ha habido presencia policial acompañando a esta marcha? Sí, en todo el trayecto han estado acompañando por agentes de la AMET quienes van y van limpiando lo que es el área por donde va a transitar, el área que impide el paso de vehículo por el área donde van los manifestantes y están acompañados agentes de la policía quienes están ahí para preservar el orden mientras se produzca la marcha. Es una marcha pacífica, hay que decirlo. La gente ha aportado pancartas y solamente piden el arreglo de las calles y el aumento de números de agentes en toda esta zona.